El centro de la pareja de hecho es muy truera, pues ahí es difícil, es también diferente, porque tiene muchas parejas, no se refleja, no se deshace, no, pero cuando menos está constante, no se ve y lo que sigue es un poco un poco de ejemplo de Queirol. Los mensajes que pongan, que fallan, se Massage, que generan los problemas, que no son condiciones de familia, que no son nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!